Señoras y señores, ya está acá con nosotros el señor Facu Alemandi. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Todo tranquilo, la verdad. Qué lindo que hayas vuelto. Qué lindo verte de nuevo, ¿no? Los miércoles son especiales cuando venís. La paso muy bien. La verdad que a mí es como un corte de semana y la verdad que lo disfruto un montón. La verdad que me encanta venir. Bueno, ¿cómo anduviste? ¿Qué anduviste haciendo esta semana? La semana con trabajo, por suerte, tranquilo. ¿Cómo la vivís? Fase 2 la verdad que la vivo bastante... ¿De bravo? La verdad que bastante normal, porque tampoco andaba haciendo una vida muy ajetreada en el sentido social. Así que la vivo normal, sí es verdad que hay lugares que están un poco más complicados que otros, pero bueno, la vamos llevando como se puede. Lo que me sorprendió, o sea, me puso muy contento, pero me sorprendió que algunas cuestiones a nivel nacional se activen a pesar de todo, ojalá que esté todo bien. Tenemos mucha actividad que se viene a partir del mes que viene. Es que, no soy un politólogo, pero a ver, se ve que como que está todo saliendo para adelante en el sentido de habilitar cosas. Sí. A la vez que estamos en una ola de contagio y de muertes, en el pico, digamos. O sea, se mezclan... No bajamos nunca. Se mezclan dos cosas, esto parece un no parar. La verdad que es un no parar. Y bueno, estamos viviendo la parte dura. La parte dura. La parte dura y en la ciudad también. Bueno, y empecemos a hablar de varios temas, porque el primero me encanta. Bueno, el primero es uno de esos que retoma. Era hora. Y bueno, era hora y al final empieza. Que es la Liga Profesional de Fútbol Argentino, que tiene fecha para empezar. Que es el 30 de octubre. Bien, bien. Vuelve el fútbol argentino, vuelve el campeonato nacional, que los equipos ya estaban entrenando, pero no se sabía qué iba a pasar con el torneo. Sí. Bueno, el torneo arranca. Bien. En un formato nuevo. Un formato medio que lo han decidido sobre la marcha, como para... Vi los copones, esas cosas que inventaron. No salió bien. No salió bien. No cumplieron con ningún horario, no está River Boca metido ahí, no está... No, a ver, digan, vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando que se va a hacer un torneo con seis grupos de cuatro equipos. Bien. Ahí van a estar distribuidos los equipos, donde los dos primeros se clasificarán en una zona de campeonato. Digamos, donde ahí van a definir, después jugando entre todos, a quién va a ser el campeón del torneo. Buena aventura, te dicen ahora. Bueno, entre otras tantas. Ok. Entre otras tantas. También ha habido malaventuras. Pero vamos a contar las buenas. Bueno, sí, la verdad que me gusta siempre como los zócalos que merman acá en el estudio me encantan. La producción. La producción siempre se porta, dirías, conmigo. Me atienden muy bien, me atienden muy bien. Bueno, siguiendo hablando un poquito del fútbol argentino, podemos, tenemos que contar que el sorteo se realizó en el predio de la AFA. Bien. Y ha sido una vergüenza. Ha habido escenas de... no lo conoce nadie al muchacho que estaba sacando los papeles y diciendo los nombres. Estaba Luli Fernández y estaba Pablo Girald. Me dijeron que no se veían los papeles. El muchacho hacía este trabajo. Le daba... Luli Fernández se mataba, se mataba revolviendo, hacía esto. Eso era lo que revolvía. Hacía tac. No, no te cruces, no te cruces, por favor. Hacía tac. Sí, sí, sí. Y le daba. No revolvía mucho, ya para ahí empezó mal. El muchacho que abría la bolilla y decía Boca, decía Boca y el papel doblado. No se veía el nombre. Un desastre horrible. Bueno, no me llama la atención. No me llama la atención, hablando del fútbol argentino. Pero bueno, han sorteado y han decidido los grupos de este nuevo torneo. Nuevo torneo decimos todos los años, porque todo el año es un torneo diferente. Pero bueno, nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Que ahora se llama Liga Profesional de Fútbol. Antes se llamaba Superliga. No nos olvidemos de eso. Hermoso. Y tenemos, si la producción me acompaña, tenemos los grupos para comentar. Muy bien, le metemos play. Mirá, ahí tenemos Loguito, el nuevo logo. Me gusta. De la Liga Profesional de Fútbol. Me gusta. Bueno, la zona 1 con Racing, Arsenal, Atlético Tucumán y Unión. Lindo, lindo Racing acá. Le pongo fichas a, obviamente a Racing y me parece que Atlético Tucumán. Y Atlético Tucumán puede hacer. Sí. Esos serían tus candidatos para ese grupo. Sí, y Racing cabeza de serie. Racing cabeza de serie. En la zona 2 vemos a Independiente, a Defensa, Central, Córdoba, Colón. Defensa que, no vamos a hablar de... Sí, pero que perdió un Brasil. Pero que perdió. No, empató y se quedó... ¿Qué partido te va viendo? No, tenés razón. El año pasado, no, me refiero a que se quedó afuera de... Sí, no clasificó. Va a jugar Sudamericana. Va a jugar Sudamericana. Acá voy con Independiente y voy con Defensa. Yo voy con Independiente y con Colón. Bien, me gusta, me gusta. Buena dupla. Tercera zona número 3. Zona número 3 tenemos a River, Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central. Lindo. Linda zona. Lindo. Linda zona. Voy con River acá y con Rosario. Yo también. Voy con River y Rosario. Ojo a Banfield, que siempre pelea. Pero voy con River y Rosario. Godoy Cruz también pelea. Este es un grupo difícil. Y ojo a River. Ojo a River que va a estar muy abocado a la Copa Libertadores. Y no tiene un plantel largo. No, es verdad. Tiene un plantel corto. Después la zona de Boca. La más difícil de todos. Boca, digamos la más difícil. Seguí una Boca. La más difícil de esto. Con Boca, con Lanús, Talleres y Nubles. Una zona complicada que va a estar pareja, creo yo. Y Boca que también juega a Copa Libertadores. Pero Boca tiene un plantel, me parece un poquito más extenso. Yo le pongo fichas de Talleres. Yo a Lanús. Yo le pongo fichas de Talleres por uno del interior. Está bien. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Está bien, me gusta. Acá está. Ideales a Lebré. Queremos la Copa. La zona del club de acá. De los amores. Del conductor. De los amores del conductor. Del conductor. Y de Tinelli. De Tinelli. San Lorenzo, Argentinos, Asosir y Estudiantes. Le pongo muchas fichas a Estudiantes y San Lorenzo. Yo acá a Argentinos y a Estudiantes. No quiere la mufa. No quiere la mufa. Yo le pongo fichas a Zona Lorenzo. Para mí tiene plantel para competir. Y a Estudiantes. No sé de qué hablas. No tengo ni idea. Bueno, los romeros no van a estar porque en los entrenamientos rompen personas. Por eso creo que... Y la última zona, zona 6. La de Diego. Vélez. Huracán. Patronato y la gimnasia del Diego. Del Diego. El Diego, papá. El Diegote. Bueno, me gustan los logos y obviamente yo banco todo. Banco todo lo que tiene que ver con los nuevos diseños. Me parece que tiene que haber mucho más packaging y cosas muchas más lindas. Hay que venderlas. De alguna forma. Ojalá hagan las cosas bien y lo que no entiendo, por ejemplo, lo único que quiero decir es que no entiendo cómo River Boca no. No, el tema con River Boca fue por el contrato televisivo porque comentemos que la AFA rompió contacto, contrato con Fox Sport. Sí. Los contratos de televisión los tenían con Turner, que es TNT Sport y Fox Sport. Bien. Fox Sport lo adquirió Disney, como adquirió a Altyden. Tienes que flaquito que estoy. Estás muy bien. Gracias. Estás muy lindo, estás muy sexy. Vos también. Yo te daría. Pero yo estoy... No estoy solo. Sí. No me aplauda el micrófono porque me lo reventás. Perdón. Está bien. Bueno, ¿qué más podemos...? Esa es tu forma de decirme no... No, esa es mi forma de decirte que no. ¿Qué más podemos decir para cerrar la parte de fútbol local? Bueno, que comenzará el 30, finalizará el 17 de enero. Linda fecha para terminar. Me encanta. Y bueno, la fase inicial, que era la de los grupos, termina el 6 de diciembre. O sea que... No habrá descensos ni se computa estos puntos para los futuros promedios. O sea que es un torneo medio de paso. Sí. Ahora digo, me gusta, ¿sabés qué? Que hay, ya te voy a decir bien, que hay en las fiestas... Sí, hay fútbol. Ay, eso me encantaba de Europa, que vos ibas a Navidad a 25, 11 de la mañana y estabas jugando en la cara. Claro, es muy común en la liga inglesa, más que nada, que los 25 de diciembre haya fecha. Es como una tradición que tienen y se llama... Eso está buenísimo. No me acuerdo el nombre bien de la fecha en especial, como se llamaba, pero siempre hay fecha en los días festivos. Así que, bueno, no creo que haya fecha acá, pero bueno, se va a seguir disputando el torneo. Bien, entonces el 30 en 10 días, en 11, en 9, perdón. Sí, ya la próxima semana, digamos, arranca la Copa, la Copa esta de la Superliga. Así que, bueno, a disfrutar del fútbol argentino, si es que se puede. Vamos a ver qué ofrecen los equipos, ¿no? Bueno, ojalá que salga todo bien. Ojalá que salga todo bien, esperemos. Lo que no sé que va a pasar, calculo yo, que con toda esta movida, es quién se va a hacer cargo de la transmisión. Falta una semana y no está arreglado nada. Bueno, por lo pronto, el contrato que era 50-50 que te contaba, la parte de Foxport, todavía queda en veremos de quién la va a adquirir. Y por ahora, Turner se ocuparía de toda la tanda, que es una moneda, hasta que renegocien con alguna otra cadena. Supuestamente, yo lo que he escuchado es que Turner adquiriría el otro 50% que... ¿Y partido en la TV pública? No. ¿Nada? No, el fútbol va a ser de pago, el fútbol va a ser de pago como venía siendo hasta ahora. Qué feo. Bueno, yo no tengo la misma opinión que le digo a la gente. A mí me gustaría que, por lo menos, dos partidos por fin de semana o de Copa o por grupo se vean en los dos canales para que la gente que no tiene la posibilidad de pagar como nosotros, que ganamos en dólares, pueda disfrutar. Sí, yo estoy de acuerdo que algún partido que otro podría estar televisado abiertamente. No más bien que... Turner, la co... No, yo no más bien que plata del Estado se destine para el fútbol parece que hay causas mejores. Sí, está bien, es verdad. Eso sí. Ya tuvimos un viaje importante y así se la comieron a la guita, eh, cuando era para la TV. Cuando estaba el fútbol para todos, qué lindo viaje, eh. A vos te digo que te gustaba ver todos los partidos, se comieron toda la guita. Bueno, cambiamos de tema. Cambiamos de tema y vamos a ir hablando de fútbol, pero esta vez... Champions... Del fútbol, de arriba. El fútbol, la élite. La no el Barça. La no el Barça. Nada más. La no el Barça, pero ¿a quién le ganó? A un equipo que se escribe igual que el Fenerbahce, pero con otras letras y... Impronunciable, el Barça ganó. Lindo gol de penal metió el loco. Messi. No, Messi no, el otro equipo que hizo, esperó, hizo, toc, se la puso ayer. Ah, sí. Lindo, pa. Bueno, hablando de los partidos de hoy. De ayer. Mierda. Ah, los de hoy decís que se van a jugar hoy. Las que se van a jugar hoy. Que comienza con el Real Madrid. Porque estaban hablando del Barça que fue ayer, por eso. Sí, sí, sí. Del Real Madrid con el Jato Antunes. Tengo una fotito, ¿querés que hablar mientras te pongo la fotito? No, es esta. Ole, te comiste el viaje, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. La orejona. Pero si estamos hablando de ella. Claro. Bueno, el Salzburgo con el Lokomotiv también jugarán. A las 16 ya tenemos plato fuerte. Bien. Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. ¿Vos qué decís de ese partido? Juan Suárez. Yo voy por el Atlético, pero el Bayern viene. El yo, o sea. Te debo pierda. Yo quiero que gane el Atlético, pero para mí va a ganar el Bayern. Te debo un pack de... Uy, la gente si nos ve, se dará cuenta de las semanas y semanas que me viene diciendo lo mismo. Encima yo soy recumplidor, pero con vos como que vengo flojo. No me consta. Bueno, prometo, la próxima vez que nos juntemos, darte la cerveza y que vos elijas cuál darme porque no se puede convertir. Obviamente, voy a tomar la cerveza cada uno. Yo tomo mi taza. Obviamente, cada uno con sus vasos, con sus mates, se puede. Tranquilo, gente. Bueno, qué rico está el whisky. También comentemos que hoy el Inter buscará reponerse, que perdió el clásico con el Milan. Lo vi. El Milan de Ibra. Viene Ibra. Y jugará contra el Borussia Mönchengladbach. Que el Libra tiene 39 y es una muerte. El Ibra es una bestia. Qué lindo, chabón. Qué lindo. Qué lindo tipo. Y el City contra el Porto, para terminar. Perfecto. ¿Algún partido más que quieras recordar? También, bueno, juega el Atalanta del Papu. Sí. Contra un equipo impronunciable, pero que voy a tratar de pronunciar. Vale. Que es el My Thailand, de Noruega. ¿Todo por ESPN o por Fox? ¿Todo por ESPN o Fox? Bien. Viste que tienen varios canales. Ellos, bueno, en esos canales los van a encontrar. Así que mañana, digo, esta mañana te preparás, pero yo una buena picada, un mate, unos criollos. Ay, qué rico lo que decís. Y te pones a ver fútbol a partir de las 4 horas. Te puedo decir lo que me gusta a mí mucho, comer la pizza fría o recalentada con mate. Sí, juega como loco. Bueno, al que le gustan los pastelitos juegan, los pastelitos juegan, una factura juegan. Chica, ahora, cambia algo el formato porque tuvimos una versión zarpada que amé la última vez. La amé un mes entero. ¿A un partido era? Sí. Eso, tienen que hacer eso, chavón, tienen que hacer eso. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, que la competencia se juega con 66 equipos. Sí. Viste que hay equipos que van eliminando hasta entrar hasta la zona de grupos. Bien. Y es la que empieza ahora. Bien. Bueno, ¿te acordás que con la pandemia del coronavirus se habían reunido todos en Lisboa? Sí. Se habían reunido todos en Lisboa, a partir de cuarto final empezaron a jugarse a partido único. Ok. Ese es un formato que fueron, bueno, con instancia neutral y que por lo pronto se sostiene. Ok. Entonces, de esta manera, el torneo comienza con los 32 clubes de esas zonas, se enfrentan a dos ruedas. Hasta ahí bien, hasta ahí no normal. Sí, sí. Sí. Después, platifican los dos primeros. Sí, perfecto. Como toda la vida. Los dos primeros clasifican a octavo de final. El tercero. El tercero clasifica a Europa League, a la liga... ¿Todos los terceros o los mejores? Todos los terceros. Todos los terceros pasan porque la Europa League, le contamos a la gente... Pero ya en octavos, ¿no? Va a 16. Hay 16 agos antes de octavos. Entonces clasifican a 16 agos de Europa League. Bien. Bueno, luego se sortean los octavos. Sí. Luego de los octavos se sortean de vuelta los cuartos. Y ahí es un partido solo. Sí. Y bueno, que siempre es el mejor ubicado, juega como local, digamos. Y bueno, esto sí. Ahora se jugarán y de vuelta. Se jugarán y de vuelta. Yo pensé que se arrepentía. Salvo, salvo la final. Como siempre. Salvo que llame Pekerman. Dirían en algún programa querido. Sí, claro, claro. Marcelo Hugo, ¿no? Marcelo Hugo. Repasamos. Dale. Octavo de final, ahí de vuelta. Se sortean los octavos de final. Es todo sorteo. No va el mejor ubicado contra el peor ubicado. Luego los cuartos de final también el sorteo. En las semis también. Y después ya la final a partido único que va a ser en el estadio de Estambul. Que traje una fotito del estadio que está por ahí. Y bueno, y será la sede de la final de la Copa Champions. Ni la vamos a subir a esa. Mirá que linda toma esa. Uy, que... Es como... Está buena, ¿viste? Está buena, está buena. Y esa también está buena. La gente no entiende nada. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, Champions entonces a pleno. Champions a pleno. Y ahora nos toca hablar de las libertadores de los bombos. De los bombos para los octavos del final. Sí, señor. Ahí tenemos la imagen de los bombos que vemos en el bombo 1 al Palmeira, al Santos, Flamengo, al Racing y Nacional. Uno de los dos quedará primero de la zona. Entonces, por eso es la duda de quién entra al bombo 1. River. Boca. Gremio Atlético Paranense. Bueno, en el bombo 2 ya hay más equipos. Hay más equipos por el tema de que hay más chances de clasificarse. De equipos que se puedan clasificar. Pero bueno, tenemos a Guaraní, Independiente del Valle, que es uno de mis candidatos. Lo sigo sosteniendo. Olimpia, Libertad, Peñarol. Bueno, Liga de Quito. El Racing y Nacional, que es eso que se tenía que ver. ¿Quién sale primero? Bueno, los dos bombos. Octavo del final. Y de vuelta, por ahora, porque tenemos que decir por ahora, porque esto es, todo se va viendo acá en Sudamérica. Obvio, obvio. Como pasa a nivel país, todo se va viendo. Por lo pronto es todo ahí de vuelta, sin público. Y bueno, comenzarían los octavos de final. Y bueno, después sí. Luego cuarto, semi. Y la final única, como la Champions, que se disputaría en el Maracaná. El estadio donde se local el Flamengo. Mirá vos. Así que yo quiero que mi equipo esté ahí. No voy a decir quién soy hincha. No, no. Pero capaz que alguno lo sepa. No, no, está bien, está bien, está bien. Si no lo querés decir, no pasa nada. Pero tampoco te hagas el... Pero digamos que le voy a un equipo con una banda roja. No sé de qué hablas. Es difícil. No veo... No sé qué... A ver si me podés corregir vos. Que en la foto de los bombos, a ver si me la podés hinchar de vuelta. No encuentro... No estoy encontrando a San Lorenzo en qué bombo está. Se te está cortando el mic. No estoy encontrando a San Lorenzo en qué bombo está. No sé si... Tengo que cambiar la grabación de los lentes. No sé cuál es el problema. Pero no lo estaría encontrando a San Lorenzo. No entiendo la gracia de burlarte de un equipo como... Que salió campeón en el 2014 de la Copa Libertadores. No, pero quizás es un error mío, pero bueno. Vergesio creo que va a verla. Juega en Nacional. Bueno, Vergesio, bueno, juega en Nacional. Cada vez que lo ve... Se queda con ese partido. Pero yo no había nacido, me parece, en el 2008. ¿En serio? Viste, ¿y de dónde venís? Bueno, muy lindo, muy lindo Copa Libertadores. Se viene, hablamos de Champions, hablamos de Copa Libertadores. Y yo te quiero... Yo también te quiero. Hablar de golazos. Dale. De golazos, porque creo que te voy a traer el mejor gol del año, muy probablemente. ¿El mejor gol del año o no? Para mí sí. Uno de los mejores goles, que seguramente vas a participar de los Puskas, al premio del mejor gol del año. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del gol del Wetskamp, el tercer gol. Sí, señor. Que fue el empate sobre la hora. Sí, señor. El argentino, X-River. Sí, señor. Que puso el empate a los 94 minutos. Sí. Contra el Tottenham, que el Tottenham iba ganando 3-0. Al entretipo se fue ganando 3-0. Mourinho metió a Bale. Derek Bale, que volvió al Tottenham. Y se daba como que era una fiesta, una fiesta, una fiesta. Bueno. A los 80 minutos, un gol del Wetskamp. A los 84, otro gol del Wetskamp. Y a los 94, esto que vamos a ver en un gol. Mirá, lo vemos igual. Hasta acá todo bien. Hasta acá todo bien. Centro. Despeja la defensa. Reduta. Este quiere patear. Lo anticipa. Para. Generalmente, cuando le pegás desde ahí, la mandás a Uruguay. La mandás a la tribuna muy claramente. Pero, fijate, un poco antes, si podemos hacer. Fijate cuando Lanzini está yendo de carrera hacia la pelota. Ahora lo vamos a ver. Mirá, acá. Él va medio cruzado. Sí, perfilado. Pero no va perfilado para patear al palo que después va a la pelota. Al segundo, digamos. Al segundo, no al primero. Va como medio cruzado para el lado del primer palo. Y fijate cómo la empalma y cómo... Le pega con el empeine. Le pega con el empeine de lleno. Y va a ganarle al Tottenham. Y ve un equipazo. Empatarle sobre él ahora. Después levantarle un 3 a 0. Es un equipazo, el equipo de Mourinho. Le quiero ver la cara. Hay una cara que él hace, que está muy buena. Como el golazo que metí. Sí, sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Esta. ¿Qué? ¿Qué? No, es que vos... Bueno, imagínate vos metiendo un gol así. ¿Cómo lo festejás? No. Sobre la hora, sobre la hora. Pero mirá, 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 mirá. Me exploto, me saco la remera. Tengo un par de tatú. Gran gol el que acabamos de ver. Pero tremendo, tremendo. Pero yo me enteré que trajiste una llapa. Hay una llapita. Para cerrar, quiero cerrar con esta llapa. Yo te voy a poner el video. Y vos empezás a hablar arriba y me contás. Estamos hablando... Cuando quieras. Desde ya. Dale. Bueno, estamos hablando del equipo Steins de Rienz de Francia. Que se clasificó por primera vez a la Champions League. Mirá vos qué lindo. Este año jugará por primera vez la Champions League. Entonces, desde el departamento de marketing. Están muy avivados. Obvio. Están muy avivados en todo el mundo. Están muy avivados. Y trabajaron muy bien en este caso. Para contratar a una orquesta. A una sinfónica. Para reproducir el himno de la Champions League. El característico del himno de la Champions League. El famoso himno. El que todos conocemos. El de la Champions. Pero le dieron su toque. Atacá una orquesta normal. Atacá una orquesta normal. Pará. Atacá todo bien. Atacá veo gente con trompeta. Veo contrabajo seguramente. Algunos instrumentos más conocidos. Vemos mucho viento. Mucho viento. Mucho viento. Fito Páez estaba recién. Lo vi ahí con unos rulos. Tenemos las cantantes. Sí. Las sopranos creo que son. Sopranos. Mucho violín. Muchas cuerdas también. Mucho violín. Mucho anteojo. Un hombre cantando. Atacá normal. Atacá una orquesta común y corriente. Este equipo clasificó a qué. A la Champions League. Y acá. Se clasificó a la zona del grupo. Ahí lo estamos viendo. Y escuchando. Y en la cancha lo cantaron. Le dan el toque final. Que es en las tribunas del estadio del Stand the Rings. Tocando la orquesta. Haciendo un video espectacular. De promoción. Muy bueno. Del equipo. Y. La verdad que un video muy lindo. Y. Mis felicitaciones. Para el departamento de marketing del Stand the Rings. La verdad que fue una movida buenísima. Pará. Propulsar. Muy bueno. Cuento chavos. Muy bueno. Bueno señores y señores. Trajo el señor Faco Lemandi. Deportes. Actualidad. Novedades. Un golazo. Un golazo. Y cerramos con música como nos gustaba. Como siempre nos gusta. Esta vez más clásica. Más clásica. Nos volvemos a encontrar con vos el miércoles que viene. Si Dios que. Ahora ustedes que están del otro lado. Suscríbanse al canal. Estamos en vivo. En Febo y en YouTube. Y te cuento que en un minuto nada más. Minuto nada más. Llega Fran Ferrero. Hoy vamos a seguir reaccionando. Porque con Fran la pasamos joya. Vamos a seguir reaccionando. Un crack. No te digo que te quedes. Tiene el protocolo. Pero me gustaría que por lo menos lo veas. Si que obviamente vamos a estar ahí mirándolo. Obviamente como siempre. Y a la gente que no se le olvide. Dale. Además de suscribirse. Si. Que active la campanita. Pero es más. Para que llegue siempre. Siempre. Te avisen de los vivos. Es fácil. Y que dejes un me gusta. En el vivo y en los videos del canal. Que no hace falta nada. Y que nos dan una mano terrible a nosotros. Pausa muy cortita y ya hablemos. Chau bro. Chau bro. Nos vemos la semana que viene. De la semana que viene. Yo he llegado a dar esta canción De los huesos cruzados Yo he llegado a dar esta canción Para amor Yo he llegado a esta canción ¡Suscríbete al canal!